Muy buenas a todos, como dicen que le vas, soy la 202 y en este video les hablaré de una instalación poco conocida y necesaria que vendrá con los F-16. Como ya hemos comentado en varios videos, la adquisición del nuevo sistema de armas F-16 conllevará un sinfín de modificaciones, actualizaciones y nuevas instalaciones para poder albergarlos y operarlos. En este caso, hablaremos de la Hush House para poder realizar pruebas en aeronaves las 24 horas del día. Es conocido el estruendoso sonido de la turbina del F-16 que puede interrumpir conversaciones y ahogar cualquier tipo de sonido con facilidad. Entonces, ¿cómo hace una base que opera las 24 horas del día para asegurarse que los rugidos de los motores de los aviones no molesten a los habitantes cercanos y a los aviadores en altas horas de la noche? Aquí es donde entra la Hush House. Esta permite hacer funcionar el avión o motor desinstalado con ajustes de potencias que van desde el relante hasta el aumento máximo para comprobaciones operativas. Si bien durante gran parte del día las pruebas suelen hacerse en lugares no preparados, esta se utiliza principalmente durante las horas tranquilas para no molestar a la población local. Se llama Hush House debido a los deflectores que anulan la mayor parte del ruido, lo que garantiza que los niveles en el exterior sean inferiores a los 85 decibelios. Lejos del estendazo suavizado que se escucha afuera, el interior de la casa silenciosa es un entorno ensordecedor donde se trabaja para asegurar y mantener la capacidad de servicio de los motores, asegurando que estén listos para operar en cualquier momento. Por otro lado, las aeronaves en la Hush House son susceptibles a los sonidos, por lo cual también se realizan mediciones acústicas para garantizar que no se excedan de los límites acústicos estructurales de la misma. Dado este ambiente sonoro hostil, todo personal debe usar doble protección auditiva cuando esté cerca de motores o aeronaves en funcionamiento. Durante la operación de poscombustión, el viento dentro de las instalaciones es generalmente de más de 40 millas por hora. En las pruebas de motores se monitorean parámetros como la velocidad del ventilador y del núcleo, la vibración del motor para los rotores del ventilador, el compresor y la turbina, los motores de torsión y varios componentes operativos instalados en el motor, así como la presión del motor, así como la presión de aceite y la temperatura del mismo, entre otros sistemas. Y bueno gente, este es el video de hoy. Seguramente más de uno se estará enterando ahora de que existía esta casa silenciosa, pero bueno, más que necesaria por el hecho de que uno va a poder hacer pruebas en cualquier momento, no depender de distintas francas horarias y más hoy por hoy que todo lo que es la parte de urbanización está cada vez más cerca de las bases, así que espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video.